Carlos Mendoza desde México, ¿qué opina, Pastor Juan Carlos, sobre la iglesia mesiánica, su doctrina? ¿Qué podríamos recomendar? Bueno, habría que ver de cuál iglesia mesiánica está hablando, pero el mesianismo como los que quieren que los cristianos gentiles, que no somos de origen judío, nos hagamos judíos, ahí yo sí tengo serios problemas, porque yo no tengo ese trasfondo cultural ni histórico. Yo creo que somos cristianos, que Dios nos llamó el pueblo gentil para ser el pueblo del Señor, un solo grupo, pero cuando hay iglesias que quieren incorporar y obligarnos a hablar con cierto lenguaje, a ya no decir el nombre de Jesús, a ya no decirle Jehová, a ya no hacer un montón de cosas que antes hacíamos, yo sí veo problema en eso, porque están tratando de devolvernos a donde no pertenecemos. Yo no soy de los judíos, yo soy gentil, yo vengo de la promesa que Dios le dio a Abraham, no del pacto que Dios hizo con Moisés, yo soy salvo por el, no por el Sinaí, yo soy salvo por la promesa que se le dio desde Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 26 y 28, que se lo repitió a sus hijos. Así que yo creo que las iglesias mesiánicas, si quieren obligar a nosotros los gentiles a ser judíos, yo sí estoy en contra de eso.